Oye Roberto, ahorita que estamos a fin de año, ¿por qué no invertimos en juegos filo técnico? ¡Oye la plena! ¡Cabrillos! ¡Camaretas! ¡Silvadores! ¡Tumbacasa! ¡Vulcanes! ¡La plena, loco! Estamos poniendo plata. ¡La plena! ¿Quién invertir? ¿Quién invertir? ¿Quién invertir? Estamos en eso de fin de año. ¡Para, yo porque ya mismo se viene, pues ya hay que... ¡Candísima plata! ¡Buenas! ¡Fuerto, lo están de acuerdo! ¡Oh, Simón! ¿Quién será? ¡Dáme, déjame, déjame, espérame aquí! ¡Las de la jefe! ¿Qué tal, amigos? Somos funcionarios del INEC y andamos realizando el Censo de Población y Vivienda de Ecuador 2022. ¿El censo? Sí, el censo. ¡Ya, ya! ¡Para, Maci! ¡No se vayan a ir, ya! ¡Para, Maci! ¡Para, Maci! ¡Para! ¡Oye, Dougur! ¡Somos del censo! ¡Sí, para ver si nos dan el bubo! ¡La plena, del puro! ¡Nos den el bubo, aguanta! ¡Para, Maci! ¡Para, Maci! ¡Quártan, Maci! ¡Para, Maci! ¡Para, Maci! ¡Para, Maci! ¡Para, Maci! ¡Para, Maci! ¡Para! tarde como le comentamos con nuestro compañero estamos realizando el censo ecuador 2022 para ver si la podemos ayudar o no con el bono bueno mi nombre es roberto y qué edad tienen ustedes yo tengo 24 años tengo 35 años sexo ahí de vez en cuando dos veces por semana no amigo eso no le estoy preguntando si hombre o mujer hay lo que venga nosotros somos comerciantes nosotros y cogemos una botella funda a ustedes son recicladores nosotros somos comerciantes comerciantes aunque te demores un poquito más aquí solo los dos no más si amigos y qué parentesco tienen ustedes no ninguno que nos parecemos nos parecemos no no es cierto no no yo les pregunto si son primos hermanos y alguno de ustedes dos sufre de alguna enfermedad es que sufre de gastritis amigo gastritis le está dando cola si es que con eso le pasa sí ya estoy y no sabe usted que no se me con los dolores fuertes ayúdenos por eso queremos que no es el bono si lo vamos a ayudar tranquilo no no se pongan así no tranquilo tranquilo vamos a hacer todo lo posible para poderle la noche la noche la noche la noche la noche las para para ayudar la noche tranquilo tranquilo si le vamos a ayudar hacer el eco de los dolores hay botas de ustedes fuera de descapacidad ay le voy a dar le voy a dar que no se pueda Navajo ayúdame bueno si amigo ya se siente mejor si es que eso es lo que sabe No tengo que dar la aguita con azucar y todo el pato. Amigos, otra preguntita. ¿Ustedes tienen el baño aquí dentro de su casa o afuera en el patio? No tenemos baño. No tenemos baño. Pero en un balde. ¿En un balde? ¿Y cómo es eso en un balde? En un balde. ¿No cree? Anda, pásame el balde. Pásame el balde. No, no, amigo. Sí le creemos. No, no, no. Anda, ve, ve, ve. No, amigo. Sí le creemos. No quiere creer usted por si acaso. No, no. No, no. No se preocupe, amigo. No, no. Sí le creo, amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, amigo. Sigamos con la encuesta. No, así le creemos. Amigos, ¿y este negocio es suyo? No, no. Este es de un vecino, de un vecino. El vecino nos va encargado. Sí, que después de viaje él y nos está aquí le estamos cuidando. Sí, nos estamos cuidando aquí. Amigos, ¿y ustedes cuentan con algún vehículo, una moto para movilizarse? No tenemos nada. Ni bicicleta tenemos nosotros. Sí. Ah, ¿ustedes se movilizan solo? Solo a pie, solo a mis zapatillas. Bien, bien. Ya, 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 ya. ¿Y ese carro que suena de qué? ¿Será no me dejas así en la encuesta? ¿Qué? ¿Usted es el carro? Eh, no, no, no. Este es del dueño del mismo de esas cosas. Ah, ahí les hago para que escuede. Ah, no, no, sí, no. Tranquilo. Y nosotros también a veces le lavamos el carrito. Ah, ya, ya, ¿ustedes se ganan algo? 50 centavitos. Ah, ya, listo, listo, ya. ¿Ustedes cómo hacen para comer? Miren, esto es nuestro alimento. Nosotros comemos desayuno, almuerzo y merienda. No tenemos más. Aquí ya solo nos queda para las meriendas. Esto es con lo que lavamos el carro. 50 centavos. No tenemos más. Bueno, mi amigo, todo lo que ustedes me han comentado, me han manifestado. Se le ha visto su grado de pobreza y van a ser beneficiarios del bono de desarrollo humano. Entonces, se hablará con la identidad del banco para ver que se pueden ustedes cobrar el 10 de cada mes. Entonces. Un poquito, ¿qué es lo que se llama? Hola. Amigo, ¿es eso su celular? Amigo, ¿usted tiene un iPhone 14, bro? No, no, no. Esto me cabe en la puta rica. Amigo, esto del bono es algo serio. No, es que no es de él. Ustedes están burlando nosotros celular, carro, ¿cómo es la cosa? No, 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 es de él. No, no, amigo. Elimínamelos, elimínamelos del bono. Ustedes no van a recibir el bono. ¿Qué es? ¡Ey! ¡Dónde van! Vamos, vamos, amigos. Estos manes son mentirosos. No les vamos a dar nada.